Buenos días, soy Gustavo Juan, profesor de Medicina de la Universidad de Valencia. Vamos a ver la lección sobre la telagiectasia hemorrágica hereditaria más conocida como enfermedad de Rendú Osler-Bever. La primera descripción de esta enfermedad la hizo Suto, que pensó que era una hemofilia dado que, como veremos, las principales manifestaciones de la enfermedad son las hemorragias. Interpretó que era una hemofilia porque además tenía un componente familiar. Pero posteriormente Rendú vio que tenía lesiones cutáneas, lo cual le sugirió que la enfermedad debía originarse en los vasos sanguíneos. Posteriormente Osler lo confirmó al ver que había malformaciones vasculares en órganos. Y finalmente Weber describió las primeras series de pacientes con esta patología, llegando al epónimo de la enfermedad de Rendú Osler-Bever. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad cuya prevalencia está infraestimada dado que sus presentaciones es muy variable y afecta a muchos órganos, con lo cual la manejan muchos especialistas. De todas las maneras, se estima que la prevalencia es entre 1.000 o 5.000 a 1.000 o 8.000 nacimientos. Hay una isla donde la prevalencia es más alta porque había varias familias y una endogamia muy alta. En cuanto a la fisiopatología, es una enfermedad hereditaria que se hereda con carácter autosómico, dominante, con una expresión y penetrancia variables. Hay más de 600 mutaciones diferentes. Sin embargo, las dos que más importancia clínica tienen son las mutaciones de la endoglina y de la mutación de la activilla equinasa 1. La de la endoglina da lugar a la telagictasia hemorrágica hereditaria tipo 1, en la cual son más frecuentes las fístulas pulmonares y cerebrales. La de la activilla equinasa da lugar a la telagictasia hemorrágica hereditaria tipo 2, en la que son más frecuentes las fístulas hepáticas. ¿Cómo se produce esta enfermedad? Estas mutaciones de estas proteínas participan en la vía de señalización del Transforming Growth Factor que determina la dureza, la consistencia de la pared de los vasos. Cuando esto está alterado, los vasos tienen unas paredes más débiles, entonces se rompen y se producen hemorragias o se dilatan y siguen unos a otros originando fístulas arteriovenosas. ¿Cómo se presenta esta enfermedad? Esta enfermedad se presenta a lo largo de la vida, se va desarrollando, se van dilatando los vasos y se van produciendo diferentes manifestaciones, de la manera que los niños es excepcional. Empieza a producirse manifestaciones aproximadamente a los 10 años. Los pacientes que empiezan a tener manifestaciones de más mayores, el pronóstico lógicamente es mejor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la más frecuente e importante es la epistaxis, que se da en el 80% de los pacientes y empiezan en la pubertad más o menos. La otra manifestación importante son las telagictases vasculares, que afectan a sitios característicos, fundamentalmente los labios, la lengua y las manos. Las manifestaciones viscerales son esas lesiones vasculares en el tracto digestivo que dan lugar a hemorragias, se presentan en un tercio de los pacientes más o menos. Las fístulas arteriovenosas pulmonares, que se diagnostican con una ecocardiografía y se confirman con un estudio morfológico en un angiotac, y que es importante diagnosticarlas pronto, para evitar el que estas fístulas sean el origen de émbolos cerebrales con complicaciones neurológicas graves. Las otras fístulas, malformaciones vasculares, tienen lugar en el cerebro. Y está discutido, sí que hacer screening de estas lesiones, es decir, buscarlas en pacientes asintomáticos, dado que el tratamiento es complejo y origina en general bastantes complicaciones. Diagnóstico. El diagnóstico no se puede hacer genéticamente, dado que he comentado que hay más de 600 mutaciones diferentes, con lo cual el que no tenga las mutaciones más frecuentes no excluye que sea la enfermedad. Y por otra parte hay mutaciones sin repercusión clínica que confunden. ¿Cuáles son los datos clínicos en los cuales nos apoyamos en el diagnóstico? La epistaxis, uno de ellos, la historia familiar, es pistaxis y en una familia que todos tienen algo de epistaxis, las telagitases, que son lesiones muy características, y la presencia de fístulas o lesiones vasculares en el hígado, en el pulmón o en el cerebro. Si se cumplen tres de estos requisitos, el diagnóstico es seguro. Y dos, el diagnóstico es probable. En cuanto al tratamiento, hay que tratar localmente las hemorragias y las alteraciones vasculares, en lo que se pueda. Y últimamente, afortunadamente, estarán apareciendo moléculas antiangiogénicas como el bebacizumab, en la cual tenemos esperanza que mejore el pronóstico de estos pacientes. ¿Qué mensajes y conclusiones sacamos de toda esta charla? En primer lugar, es una enfermedad rara, pero no tanto. Si calculáis, con esa prevalencia infraestimada, hay unos 100 pacientes con esta enfermedad en la ciudad de Valencia y más de 600 en la comunidad valenciana. Hay que sospecharlo en pacientes con epistaxis en un ambiente familiar o si hay telargiectasias. Una vez diagnosticadas, hay que buscar las lesiones viscerales con ecocardiograma para diagnosticar las fístulas pulmonares y angiotax de pulmón, ecografía del hígado para ver las fístulas hepáticas y resonancia magnética para ver las lesiones vasculares en el sistema nervioso central. Y por último, que el bebacizumab y otros antiangiogénicos es un tratamiento de futuro que abre expectativas en esta patología. Por último, aquí tenéis la bibliografía, en la cual podéis ampliar lo que yo os he comentado.